La Plaza Aníbal Pinto fue el escenario que acogió nuevamente el desfile de los artesanos del mercado municipal. Esta vez sin un mercado, pero con todo el apoyo de la ciudadanía y el municipio, que inicia así las celebraciones por los 136 años que cumple la capital de la región. En el día de hoy estamos haciendo nuestro tradicional desfile de modas del mercado municipal. Hoy sin mercado municipal, por ese trágico hecho del abril del año pasado. Pero de todas maneras nuestros locatarios y los hemos apoyado para poder organizar este magno evento que ya está en su versión número 30. Así es que estamos muy contentos y esperamos que en el futuro, por supuesto, lo hagamos con mercado este gran desfile de modas que se hace anualmente en nuestra plaza. Una jornada que fue encabezada por Karen Dogenbeiler y con todo de más, con la participación de Javiera Acevedo, Iván Cabrera y Camila Recabarren. Bueno, esas pequeñitas obras de arte son maravillas. Estuve viéndolas adentro, tuve la posibilidad también de compartir con quienes las hicieron. Un privilegio, son en manos ahí de mujeres, de trabajadoras. Y una mano toma otra y yo creo que es el momento maravilloso de celebrar esas creaciones. ¿Van a desfilar alguna de las creaciones? ¿Por qué no? Ojalá. No me han dicho todavía. No sé si califico como modelo, pero sí en la animación y en el cariño de todas maneras. Qué gusto verlos a todos. El evento que exhibió la colección 2017 de las artesanas del exmercado modelo comenzó con un hecho simbólico y que llenó de nostalgia a los presentes en la ocasión. El toque de la campana. Contigo también del apoyo de la municipalidad, de todas sus autoridades, que en conjunto hemos podido cumplir con esta tradición y ofrecer este espectáculo a toda la ciudadanía, que vemos que la plaza está más llena que nunca. En esta nostalgia se tocó la campana, lo que se rescató del mercado al inicio de este desfile. Sí, efectivamente. Bueno, fue un momento de recuerdo de que todos los días al retirar, a terminar la jornada en el mercado, se tocaba la campana tradicional durante toda la vida, tengo entendido, y se rescató. Así es que también nos produjo un momento de emoción ahí. Por cerca de dos horas, las modelos y rostros televisivos, junto a jóvenes y niños temuquenses, pusieron con maestría y elegancia las prendas diseñadas exclusivamente por las artesanas del mercado, en una jornada que deleitó a todos los asistentes. Yo la sufrí mucho cuando se quemó el mercado, porque mi padre trabajó afuera del mercado por como 60 años, él era ultra bota, al ladito afuera del mercado por Aldunate, así que la sufrí mucho, y me acordé de mi padre también que ya no lo tengo. Ahora, ¿apoyando vino Camila a recabar y a la Javi a Cedeo también, no? Ambas. Igual aquí a disfrutar, más que nada. Es todo muy lindo. ¿La Camila a recabar, simpática o no? Igual me gustó la niña, que tenía 6 años. ¿Y el potro? ¿Ah? ¿Y el potro? También. El desfile me parece muy bonito, no es primera vez que asisto, me gusta, creo que los invitados son los que tenían que haber venido, y me agrada el ambiente también, aunque me hubiese encantado más cantidad de sillas para que todos tuviéramos la posibilidad de poder sentarnos, pero está muy bonito, muy agradable. Con 16 años de historia, el desfile de moda se ha transformado en todo un clásico dentro de la parrilla de actividades de verano en Temuco, dando el puntapié inicial al aniversario de la comuna, en una jornada donde la moda, belleza y glamour se hicieron presente en el corazón de la capital de la Araucanía.